Andrés Manuel López Obrador, AMLO, presidente de México, se ha distinguido siempre por ser una persona carismática, pues los comicios del pasado 1 de julio no nos dejarán mentir, pues los mexicanos le dieron un triunfo arrasador al líder de Movimiento Regeneración Nacional, Morena. Con una sonrisa en la cara siempre, López Obrador se ha encargado de ganar el corazones de mexicanos y mexicanas de todas las edades, pues desde peluches y stickers para el auto hasta botargas y tatuajes, el presidente mexicano ha llegado a millones de corazones. Recientemente, en la neta noticias compartimos el caso de un joven, quien decidió tatuarse a AMLO en la pantorrila, donde se ve al primer mandatario disfrazado en la imagen como el famoso superhéroe Deadpool. Si crees que esto ya es otro nivel de AMLO, tienes que esperar a ver el vídeo que se ha viralizado en redes sociales en los últimos días, pues cuando creías que ya lo habías visto todo, llegó López Obrador a las pantallas de un antro. En Facebook comenzó a circular un vídeo grabado, según los medios consultados, en el famoso club nocturno The City, en Cancún. ¿Lo peculiar de este vídeo? Aparece AMLO con una famosa canción de Daddy Yankee, Gasolina. Muy acorde con el combate al huachicol, los mexicanos como siempre, decidimos tomarnos las cosas con buen humor, así que en el vídeo se escucha la famosa canción de reggaetón, pero en las pantallas aparece el presidente mexicano en una de sus conferencias matutinas. El vídeo dura menos de 50 segundos, pero se observa a todos en el antro atentos al vídeo de AMLO, y es al momento de que el presidente dice, tenemos gasolina suficiente, cuando todo se descontrola y la gente estalla con gritos de emoción. ¿Qué opinas de este vídeo viral? Con información de Tribuna Noticias y SDP Noticias Foto tomada mediante captura de pantalla anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.